¿Cuál de estas es una palabra muy popular utilizada por los usuarios de la web? ¿Nashe o Guye? ¡Nashe! ¿Nashe? ¡Nashe! ¡Nashe! ¡Nashe, nashe, nashe! ¡Nashe, nashe, nashe, nashe! ¡Mega nashe! 58 gramos de nerka ¡Nashe! Pasen porno hentai, pasen porno japonés ¡Nashe! Esa actitud ¡Zimp! ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Mi sobrino Tu sobrino ¡Nashe! Esto es para bancarlo a tu sobrino Lo querés al pibe ¿Cómo se llama tu sobrino? ¿Qué? ¿Tiene un nombre malo? Pará, ¿es tu sobrino? ¡Santiago! ¡Hay buena merca acá, eh! ¡Correcto! ¡Nashe! ¡Hitler! ¡Segunda Guerra Mundial! ¡El Sherman! ¡El Tiger! ¡Las bombas! ¡Kuka Trap! ¡Sí! ¡Kuka Trap! ¡Nashe! ¡Nashe! ¡Kuka Trap! ¡Nashe! Yo tomo ¿Cómo? Yo tomo ¿Vos querés? Merca ¿Tomaría? ¿Peluca vos querés? Merca Haceme el precio ¡Nashe! A few moments later Mal es no tan Mal es no tan Mal es no tan está ¡Nashe!